Al ser guiado por un jovencito de aproximadamente 17 años de edad, un automóvil chocó contra un camión materialista que estaba detenido en espera de la luz verde del semáforo, este jueves por la tarde sobre el boulevard Lázaro Cárdenas, casi en esquina con la calle Madero. El percance sucedió aproximadamente a las 12 de la tarde, cuando un coche Chevrolet color azul, cuyo conductor, presuntamente debido al pavimento mojado, se fue a estampar contra la llanta trazada derecha de un camión materialista, manejado por Jaime Madrigales, de 58 años de edad. Luego de la colisión, el operador del auto que viajaba con su familia se retiró del lugar de los hechos, antes de que llegaran los agentes de tránsito municipal. Al ser entrevistado, Jaime Madrigales declaró. El accidente puede que, yo estoy esperando el SIGA en el semáforo. ¿Le tení parado? Yo estoy parado completamente. ¿Y el auto ya se va a ir a ver? ¿Toma el video? ¿Entonces el auto se retira o no quiere llegar a un encuentro? No quiere, no quiere. Yo tengo que seguir trabajando. Ahora sí, le digo, si tú me tientas y me metes adelante, voy de acuerdo, pero te me metiste acá en la llanta, ¿no? ¿Entonces qué hagan? Con la imagen de Raúl González, información de Héctor Espinosa, en Mañana Multimedios. ¡Feliz Navidad! Les desean sus amigos de El Mañana Multimedios.